de la temporada. Muy buenas tardes, como ya lo adelantábamos, se esperan cambios significativos esta semana en territorio nacional y será debido al frente frío número 14 de la temporada. Veamos rápidamente en nuestra siguiente imagen que nos muestra cómo estará ingresando esta masa de aire ártico que se espera que se vea influenciada por esta nueva masa de aire ártico que va a reforzar el frente frío número 14 de la temporada. Lo que vemos en color azul es en donde se espera el descenso de temperaturas. Los próximos cuatro días vemos que va estará refrescando las temperaturas también a partes del occidente y hacia la península Yucatán. Por supuesto, lo más significativo se estará concentrando hacia la porción de norte y noreste de nuestro país. Probabilidad de caída de nieve o guagua nieve sobre zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, partes también de Durango, Zacatecas, no se descarta en San Luis Potosí, hay que tomarlo en cuenta. A partir de este miércoles, desciende la temperatura, será más notorio entre jueves y viernes. Además, también tendremos un importante evento de norte con fuertes rachas de viento rondando los 100 kilómetros por hora para que lo tome en cuenta esto al litoral del Golfo de México. Por supuesto, veamos rápidamente cómo estarán las condiciones el día de hoy. En cuanto a lluvias, vemos que algunas lluvias debido a este frente frío que estará ingresando en el transcurso de esta noche se estarán registrando hacia partes del norte, noreste y también algunas lluvias aisladitas hacia parte del sureste de territorio nacional. El resto de la República Mexicana todavía el día de hoy con temperaturas calurosas, tómenlo en cuenta. Las condiciones ahora hacia la porción norte. Esperamos un cielo mayormente nublado en Ciudad Juárez con máxima de 14 grados centígrados, Hermosillo con 25, Ensenada 22, La Paz con 27, Culiacán 33 grados, Torreón 28, Reynosa con 29, probabilidad de lluvia desciende a partir de mañana la temperatura San Luis Potosí 26 grados. Las condiciones hacia la porción media. Esperamos en Pachuca 21 grados centígrados, Puebla con 24, el fin de semana es cuando tendremos este descenso de temperatura también hacia el centro y oriente de nuestro país, León con 26, Morelia 25 y en Colima esperamos una máxima de 31 grados centígrados. Las condiciones ahora hacia la porción del sur y sureste, Jalapa 25 grados, Chilpancingo con calor 31, Oaxaca 27, Villahermosa 30, 31 en Tuxtla Gutiérrez, Mérida mayormente nublado con máxima de 31 y en Cancún esperamos una máxima de 28 grados con cielos parcialmente nublado. Así que ya lo sabe, hay que estar muy bien abrigado por estos cambios bruscos de temperatura. Pero en otra información... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.